El Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciencia y Tecnología de la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, tiene como visión formar cadetes competitivos con el claro conocimiento de ciencias aplicadas, desarrollándolo en la ingeniería con unión de la tecnología, asociados a la información y a la comunicación. Para eso, el Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciencia y Tecnología plantea las siguientes etapas. Creación En esta etapa, el Grupo IDIT brinda al cadete emprendedor la confianza para superar el miedo de arriesgarse para hacer realidad su proyecto. Asimismo, junto con nuestro sistema I+, D+, I, les brindamos un acompañamiento para la consolidación de su idea de innovación. Crecimiento El cadete emprendedor, al iniciar su camino para ser líder, se enfrenta a muchos desafíos. Para ello, el Grupo de IDIT le brinda conocimientos prácticos y estrategias para agilizar el crecimiento de sus valores. Consolidación Todo líder busca mejorar y ser más competitivo. En esta etapa, el Grupo IDIT los asesora con diversas metodologías para implementar su valor en la sociedad y evitar que el futuro oficial sea esclavo de sus decisiones. Innovación Una vez que el cadete emprendedor ya se consolidó, debe seguir innovando. Para garantizar su futuro, el Grupo IDIT ayuda a los cadetes a desarrollar proyectos de innovación junto con las áreas de investigación de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Buenos días, nos encontramos en la biblioteca de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, donde trabaja el Grupo de Investigación, Desarrollo, Innovación y Ciencia y Tecnología, el cual está liderado por el Teniente de Comunicaciones, Mendoza Ramos Iván. Que el día de hoy nos acompañe en esta pequeña entrevista. Mi Teniente, buenos días. Buenos días. Mi Teniente, esta función clave, muy básica, I más D más I minúscula, ¿qué es? ¿Para qué la utilizamos? ¿Cómo las economías las hacen suyas y algunas otras las olvidamos? La función I más D más I entra en un paquete ya globalizado de lo que significa la investigación, desarrollo más innovación. Hoy en día la palanca que moviliza a esta sociedad globalizada básicamente es lo que se conoce como la tecnociencia. La correlación entre las capacidades de la ciencia que se genera aquí en la Escuela Militar de Chorrillos, más específico en el grupo de investigación, desarrollo e innovación en ciencias y tecnología. La función investigación, desarrollo e innovación cada vez se convierte en la estrategia comparativa para las naciones que se quieren colocar en la vanguardia del conocimiento. Ese es el principal punto. Ahora mi Teniente, alguien que nos escucha, se pregunta, dice, ¿no? Ellos pueden hacer investigación, desarrollo e innovación porque tienen los recursos. Aquí no los hay, aquí hay otras prioridades. Constantemente esta es la respuesta que algunas autoridades o entidades tienen como excusa. La función investigación, desarrollo e innovación responde a esta pregunta y eso tiene que ver con los procesos de los sistemas educativos de los países, con los procesos que se denominan la infocultura del sistema nacional de ciencia y tecnología e información de un país. Es decir, si la respuesta en nosotros tenemos otras prioridades, esa respuesta no es la adecuada. La respuesta es, invertimos más en ciencia y tecnología e innovación a través de la función investigación, desarrollo, más el impacto que te genera en la innovación para resolver los problemas estructurales y conyunturales de un país. Y es a través de esta función de I, D más I, que esto se logra. Muchas gracias, mi Teniente, por resolvernos estas dudas, por aclarar más este panorama de lo que es investigación, más desarrollo, más innovación, que hoy en día es el punto de un país más desarrollado. Muchas gracias, mi Teniente.